Se han adquirido otra vez una importante cantidad de vehículos y motos. Motos que ya mañana salen justamente a trabajar a las rutas. Estas cuatro son de alta cilindrada para abarcar tramos de ruta con el operativo Cuidar Vidas. Después hay motos 250 para aproximación rápida en las localidades. Y fundamentalmente se ha hecho mucho hincapié en esta entrega en las unidades especiales operativas, que son seguridad rural, toxicomanía, brigada de investigaciones. Estaban desprovistas de vehículos y había que fortalecer fundamentalmente seguridad rural también. Seguridad rural que va a empezar a trabajar de otra forma distinta a la que se está trabajando. Va a depender directamente de su jefatura y se van a mover en grupos de acuerdo a las necesidades en el territorio. El territorio es como lo dije, es el ABC para la seguridad. La calle, las rutas, los caminos vecinales, hay que marcar una presencia permanente y hay que escuchar a los vecinos inclusive. En función de eso y el mapa del delito, se hacen los abordajes que corresponden. Así que en ese camino vamos. Nunca nada es suficiente, por supuesto, pero de a poco lo vamos poniendo en orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!